La Biblia tiene un tema central y necesitas saber cuál es la idea dominante que se encuentra a lo largo de este libro, qué es lo que hace que Marco sea diferente de Mateo, qué es lo que hace de Lucas diferente de Juan. Si no entiendes eso, vas a perder la intención de muchos pasajes. Entonces todo eso es importante y después debes leer ese libro en la Biblia múltiples veces. Siempre leo con una pluma en mi mano y voy marcando, voy haciendo notas, tomando notas, encierro cosas en círculos, subrayo, dibujo, trazo algunas líneas para conectar ideas o flechas. Los hombres son aprendices visuales y aprendemos al ver. Y conforme estoy marcando una Biblia, me ayuda a entender y ver qué tengo frente a mí. Entonces, esa es la orientación, la fase de orientación. Es muy importante. Después, número cinco, el aislamiento. Quiero comenzar a ver las unidades literarias en ese libro en la Biblia. Por ejemplo, si es el libro de Filipenses, ese es una epístola. Las epístolas se dividen en párrafos. Una epístola tiene una introducción general. Hay una salutación al principio y hay párrafos. Tienes que aislar y ver esos párrafos. Tengo una Biblia de estudio en la que cada párrafo comienza con un versículo y ese versículo está en negrillas para que pueda ver. Y de esta manera voy a predicar un sermón por párrafo, dos o tres sermones por párrafo. Pero eso me ayuda a comenzar a ver cuántos versículos y en qué versículos voy a predicar yo para este domingo. Esa es una de las decisiones más importantes que vas a tomar. Si es una narrativa, como el libro de los hechos o como Génesis, la unidad literaria es la historia. Si es un evangelio, ahí están divididos por la genealogía, por una historia, por un discurso, el cual es un sermón, por un párrafo. Esas son las maneras primordiales en las que están divididos. Y tienes que ver estas divisiones. Si estás predicando lo del cantar de cantares, están divididos por estanzas, por estrofas. En tu Biblia probablemente hay una línea adicional de espacio entre cada uno de los párrafos. El párrafo es como un verso de una canción. Y para predicar un salmo, perdón, no cantar, sino salmo, tienes que ver los párrafos como los versos, como las estrofas de un himno. Cada estrofa tiene una idea primordial. Tienes que saber cómo dividirlo. Proverbios 1 al 9 está dividido por lecciones que un padre le da a su hijo. Y todas comienzan con la misma fórmula. Oye, hijo mío, la instrucción de tu padre y escucha las palabras de tu madre. Tienes que ver esas divisiones. Si estás predicando profecía, son divisiones. Cada división individual se convierte en la unidad literaria conforme avanzas a lo largo del libro de Apocalipsis. Tienes que ver cada visión individual para ver cuál es la unidad literaria. Estoy haciendo todo esto antes de que siquiera comience a predicar a lo largo de un libro en la Biblia. Necesito ver, es como un pie, como un pastel. ¿Cuántas rebanadas, en cuántas rebanadas voy a dividir el pastel? ¿Hay cuatro rebanadas? ¿Hay diez rebanadas? Y esto va a afectar. ¿Cuántos sermones voy a predicar? No voy a saber desde el principio cuántos sermones voy a predicar hasta que esté ya metido en la exposición, pero comienzo a prepararme y esperar, saber qué esperar. Vas a aprender cuál, a conocer tu propio estilo. Aquí hay una regla general. Los jóvenes normalmente predican más versículos. Los hombres de mayor edad normalmente predican menos versículos. Un joven que se gradúa del seminario, que termina el seminario, normalmente va a predicar más versículos porque él tiene menos que decir, porque no ha estudiado la Biblia por tanto, por mucho tiempo. Y los hombres de mayor edad acumulan una cantidad mayor de conocimiento, trae más a la mesa, porque lo que estudió hace 20 años atrás todavía está en la parte de atrás de su mente y lo trae al sermón. Con frecuencia se me pregunta, ¿cuánto me toma preparar un sermón expositivo? Y la respuesta a eso es, en mi vida entera. Todo sermón, todo sermón, todo sermón es afectado por lo que has estudiado en el pasado. ¿Cuánto le tomó un médico prepararse para hacer una cirugía de corazón abierto? Probablemente unos 40 años. Secundaria, preparatoria, universidad, la escuela de medicina, la residencia, estar como pasante. Todo eso fue necesario para llevar a cabo una cirugía corazón abierto. Lo mismo es el caso al preparar un sermón. Todo eso es la preparación, es la etapa de preparación. Tu propio corazón, tus recursos, tu inclinación general en ese libro y ver las unidades literarias. Pasemos a continuación a la segunda fase, la fase de exploración. Supongamos ahora que ya has escogido un libro en la Biblia. Supongamos que ya tienes tus herramientas, has leído las introducciones. Estás muy consciente de que Pablo está en la prisión, que los filipenses están en Filipos. Sabes que es una colonia romana. Hay ciertos privilegios involucrados en eso. Y le envían una ofrenda de amor a Pablo en la prisión. Esta carta es una nota de gratitud por eso. Y él se va a dirigir a ciertas cosas en la iglesia. Sabes todo eso. Entonces comienzas con tu primera unidad literaria. Digamos que son los versículos 1 y 2 del capítulo 1. O digamos que son los versículos 3 al 8 en la oración pastoral que Pablo ofrece por los filipenses. Lo primero que haces, esto es lo número 6 en esta lista, es la observación. Hay un dicho en el béisbol, no puedes pegar lo que no puedes ver. Tienes que ver la pelota para poder batearla. No puedes predicar lo que no puedes ver. No puedes interpretar lo que no puedes ver. Comienza con la observación. Tienes que ser como un detective, como un detective de policía en una escena de crimen y comenzar a buscar toda pista que puedas descubrir que te va a ayudar a unir, a poder reconstruir lo que pasó en la escena del crimen. Y debes comenzar con algunas observaciones iniciales. ¿Quién está hablando? ¿A quién se le está hablando? ¿En dónde está el que habla? ¿Cuándo es esto escrito? ¿Cuáles son las circunstancias? ¿Dónde están los destinatarios? ¿Por qué es esto escrito? ¿Qué está siendo dicho? ¿Cuál es el punto? ¿Cuál es el género? ¿Todo eso está en las notas, lo que acabo de leer? ¿Lo tienen en sus notas? ¿Lo tienen en sus notas? Muy bien, entonces no tengo que leer eso. Cuando yo estaba en el seminario, el primer día de clase, una clase llamada Métodos de Estudio Bíblico, el profesor nos asignó un versículo en la Biblia. Hechos 1.8. Y la tarea consistía en dos días, teníamos que venir en dos días y hacer 50 observaciones de Hechos 1.8. Las primeras 10 fueron muy fáciles. Las siguientes 10 tuve que pensar un poco. Ya cuando llegas a las últimas 10, ya estás levantando cada roca. Estás inventando observaciones para poder entregarle algo. Pero el punto fue, tienes que tener un ojo que disierne muy bien, un ojo muy crítico. Hay un dicho en Estados Unidos, las puertas grandes se abren y se detienen en bisagras pequeñas. Y las posiciones de interpretación es muy importante. A veces dependen de detalles muy pequeños. Para mí, en mi estudio bíblico, yo tengo una copiadora, una fotocopiadora. No, yo no tengo una computadora, no uso computadora. Yo soy el último de los dinosaurios. Y entonces yo fotocopio mi Biblia. Y tengo una copia del pasaje. Y tomo mi pluma. Y simplemente lo marco. Y si yo marcara mi Biblia, tanto como marco las fotocopias del texto, no podría predicar de mi Biblia. Estoy viendo todo, haciendo marcas de todo. Estoy viendo los verbos. Estoy viendo palabras que son repetidas. Estoy viendo conjunciones. Estoy viendo participios. Estoy viendo adjetivos. Estoy viendo nombres. Y simplemente estoy ahí entregándome a esto. Estoy subrayando cosas. Encerrando palabras clave con círculos. Estoy tratando de rastrear el pensamiento del autor. Estoy tratando de colocar mi mente en la mente del autor. Y simplemente estoy bombardeándolo con preguntas. John MacArthur, la fortaleza de John MacArthur, es que él es un individuo muy curioso. Es su curiosidad lo que lo forza a escarbar en un texto. Entonces, en estas observaciones, es muy importante que tú veas todo lo que está pasando en este texto. Lo siguiente, el siguiente paso que tomo es visualización. Escribo un diagrama de bloque. Todo lo que, aquello a lo que no le puse atención en la prepa, ahora lo estoy haciendo como predicador, escribo sujeto, verbo, objeto. Estoy colocando abajo del sujeto las frases preposicionales que lo modifican, los adjetivos que lo modifican, bajo el verbo. Estoy colocando los verbos que lo modifican, los adverbios. Estoy colocando en diferentes capas los infinitivos, los participios que modifican el verbo. Y estoy buscando, estoy buscando si este verbo, si es un verbo voy a hacer un análisis del verbo. ¿Este es un indicativo? ¿Cuál es una declaración de un hecho? ¿Es este una interrogación? ¿Un interrogativo es una pregunta? ¿Es este un imperativo? ¿Lo cual es un mandato? ¿Es este algo de exclamación? ¿Lo cual es algo que grita? ¿Alguien que grita? ¿Es este tiempo pasado? ¿Es este tiempo presente? ¿Es este tiempo futuro? ¿Es este perfecto? ¿Es este imperfecto? ¿Es este oroísta? Tengo que conocer esto para saber qué es lo que se está diciendo. Y después el objeto. Y necesito saber qué está modificando al objeto. Y después, conforme entra la siguiente oración, ¿cuál es la conjunción que está conectando esta oración a la siguiente oración? ¿Es un por tanto? ¿Es algo como consecuencia? Lo que sea, tengo que presentarlo en un formato de diagrama y así soy yo. Y quiero ver cómo es que esto se presenta de manera visual porque quiero ver en qué se empatiza. Quiero darle importancia a lo que es secundario. Quiero ver lo que es de apoyo, algo secundario. Esa es una visualización. Luego, también lo que hago en este punto es que normalmente volteo mi cuaderno y comienzo a escribir un bosquejo. Yo soy un predicador de bosquejo. Tengo que tener un bosquejo para poder caminar a lo largo de un pasaje. Espero que tú uses un bosquejo. No tienes que tenerlo, pero necesitas ser increíblemente dotado para predicar sin bosquejo. Yo escribo un bosquejo inicial y estoy ahí. Yo estoy presentando este pasaje, este bosquejo y lo que hago es que trato de presentarlo de una manera resumida en los que quizás son los encabezados, los tres, cuatro, quizás cinco encabezados más importantes que me van a ayudar a caminar a lo largo de este pasaje. Y en número ocho lo que hago el siguiente es la cristalización. Quiero descubrir cuál es el tema dominante, la idea dominante de este pasaje. Si tienes cinco ideas principales, no tienes ideas principales. Necesitas tener una idea principales y necesitas ser la idea dominante que esté en este pasaje. Y eso se vuelve como la punta de la flecha, que es el punto, la punta de la flecha que está llevando todo el enfoque del sermón, todo el tema del sermón. Y necesito saber qué es, porque cuando regreso a hacer una introducción y una conclusión, tengo que hacer que encaje con la idea principal. De tal manera que desde mi primera oración hasta mi última oración, hay una flecha de pensamiento que está corriendo a lo largo de esto. Está atravesando todo esto. Hay demasiados predicadores que tienen demasiadas ideas principales y están persiguiendo conejos. Se meten en tangentes y se salen de la carretera principal y se meten ahí en los ahí en los carruinos de que aterrecería los callejones y la gente deja de oírlos. Entonces, la cristalización, tengo que capturar cuál es la idea dominante de este pasaje. algunas veces la escribo normalmente está en mi cabeza pero si la escribes no debe ser de más de 15 palabras. Está expresada de una manera muy concisa y algunas veces las mejores son escritas en unas 4 o 5 palabras. Simplemente lo resumes. Ahora, número 9. Interpretación. Interpretación. Necesitas comenzar a interpretar las observaciones. La observación significa qué es lo que este texto dice. La interpretación habla de qué es lo que el texto significa. Es la diferencia entre lo que dice y lo que significa. bajo interpretación tienes que conocer las leyes elementales de la interpretación. Cuáles son las leyes apropiadas de la interpretación. No sé qué herramientas están disponibles en español que tengas a tu disposición. Puedes preguntarle a los otros hombres aquí en Salón. Uno de mis favoritos es el que escribió Roy Zuck. Interpretación bíblica elemental. ¿Está disponible en español? Necesitas una copia de eso. Necesitas ese libro y dormir con él. Manténlo ahí metido en tu almohada. yo lo leo cada dos años simplemente para recordarme cuáles son las leyes apropiadas de la interpretación. Ahora, esto es lo que yo hago. yo en lo personal yo fotocopio todos mis comentarios. No uso nada electrónico. Yo fotocopio los comentarios que tengo que leer y entonces me siento con una pluma y leo cada uno de ellos. Y hago marcas ahí con mi pluma en mi papel. Voy a regresar a estos comentarios y voy a estar extrayendo de estos comentarios tras fondo histórico. Algunos detalles de gramática que son importantes, referencias cruzadas, estudios de palabras, todo lo que necesito incluir en el sermón. Y con la computadora estaría limitado a uno o dos comentarios a la vez que pueden estar ahí en la pantalla a la vez. Pero al fotocopiar mis comentarios yo lo que hago es que veo ocho a la vez y todos me están viendo con sus ojos y comienzo ahora a escribir la interpretación de este pasaje. Y estoy extrayendo y diciéndolo con mis palabras y estoy cosechando la información y lo que necesito para entender el pasaje. Estos comentarios algunas veces me dan las diferentes opciones para un problema de interpretación y presentan las fortalezas y debilidades para cada posición. necesito interactuar con esto. Algunas veces lo incorporo en mi sermón y simplemente estoy escribiendo página tras página y estoy explicando e interpretando este pasaje. Este es el motor del carro que está impulsando al carro. Es la interpretación de la palabra de Dios. entonces cuando levantas el cofre de un sermón expositivo lo que está impulsando al sermón es la interpretación correcta de este pasaje de las escrituras con todos con todos los diferentes detalles los aspectos distintivos culturales el contexto geográfico y todas estas diferentes cosas. entonces yo escribo todo eso y les voy a decir cómo hago esto. Conforme estoy leyendo mis comentarios yo comienzo con el más simple y sigo trabajando hasta llegar a lo más avanzado o lo más técnico así como comienzas con preescolar y llegas a la universidad comienzo a leer las notas a pie de página de las Biblias de estudio que están en la parte de abajo de la página y leo esas cada semana. Probablemente tengo siete u ocho Biblias de estudio leo todas. Todo lo que se encuentra en la nota a pie de página de una Biblia de estudio generalmente es muy importante porque solo hay tienen un espacio limitado y tienen que hablar de lo que es lo más importante y lo que es primordial. Tengo 63 años de edad fui al seminario durante ocho años tengo un doctorado sin embargo cada semana todo sermón comienzo leyendo las páginas notas a pie de página de una Biblia de estudio he escrito alrededor de 20 libros todavía comienzo leyendo las notas a pie de página las notas de estudio las notas notas de la Biblia de una Biblia de estudio voy a tomar las migajas de cualquier mesa comienzo a trabajar con lo más simple y empiezo a subir por la escalera y después leo y empiezo a leer comentarios simples lo más simple de lo simple los que quizás son los que leería un maestro de escuela dominical y después me involucro más y voy avanzando en la dificultad de los comentarios hasta llegar a comentarios muy técnicos exegeticos que tengo que leer muy lento con mucho cuidado y una gran porción de esto está en griego una gran parte de ellos y está escrito de una manera muy erudita académica entonces voy subiendo ahí por las escaleras marcando todo haciendo mis marcas y después lo último que leo serán los sermones expositivos de otros hombres a quienes respeto quizás vivieron 100 años atrás quizás vivieron 300 años atrás quizás vivieron 30 años atrás leo a muy pocas personas que viven en la actualidad entonces después de leer todo esto ahora estoy listo para la fase de construcción esta es la tercera fase ahora quiero comenzar a escribir mi manuscrito escribo un manuscrito para todo sermón en una semana promedio predico tres a cinco sermones algunas veces más dependiendo si estoy hablando en una conferencia todavía escribo un manuscrito con puño y letra aun cuando estoy hablándole el miércoles en la noche un grupo más pequeño y entonces esta es la fase de construcción lo primero que hago bajo la fase de construcción es que escribo número romano número uno número romano uno y escribo el primer encabezado del bosquejo voy a juego con el bosquejo en este punto como un hombre que está moviéndose un hombre que está moviendo que está moviendo trabajando usando una vara para hacerla más derecha enderezarlo y para un bosquejo me gusta un bosquejo corto no me gustan los bosquejos de una frase larga de un enunciado largo hace que sea demasiado difícil que la gente lo escriba y hace que sea demasiado difícil para mí el repetirlo cuando resumo me gustan dos o tres palabras la gente puede escribir eso ahí en el margen de su biblia la gente fácilmente puede tomar notas la gente puede decirme dos semanas después cuál fue mi bosquejo porque estaba muy bien presentado muy bien resumido hay un dicho en Estados Unidos entre menos es más menos es más si con un bosquejo menos es más entonces estoy trabajando duro en ese bosquejo tengo ahí un sinónimo un diccionario de sinónimos de antónimos y estoy buscando sinónimos para ayudar a mi bosquejo para que mi bosquejo tenga las mejores palabras necesitan fluir del pasaje y no ser impuestas sobre el texto tiene que salir del texto entonces lo primero que hago cada vez que escribo un sermón todo comienza con el número romano uno nunca comienzo con la introducción 19 de 20 veces si comienzo al escribir la introducción termina en mi bote de basura tienes que construir la casa antes de que puedas construir el patio de adelante del frente comienzo con el número romano uno después escribo dos anunciados dos oraciones que van a llevar a la lectura del versículo y para mí tengo ahí diurex y cinta adhesiva y con mis tijeras yo corto de mi fotocopia corto la frase de la biblia que fotocopié en mi hoja fotocopiada la corto y la pego ahí con cinta adhesiva en mis notas de tal manera que cuando estoy de pie en el púlpito cuando veo mi biblia y cuando veo mis notas la letra es exactamente igual es el mismo número de palabras por línea es el mismo tipo de letra de tal manera que rápidamente puedo en el púlpito pasar de mis notas a la biblia y coloco el versículo o quizás puede ser la mitad de un versículo o quizás puede ser un tercio del versículo en cierta manera en el centro de la página y en la parte de la en el margen derecho conforme me están viendo en la parte derecha escribo la explicación escribo la interpretación de lo que este versículo significa por lo que dice incluye observaciones incluye la interpretación y estoy muy concentrado en el contexto histórico quiero que la gente sienta como si estuviera en esa celda de la prisión con Pablo quiero que la gente sienta como si estuviera ahí en la barca en el mar de Galilea y explico escribo todo lo que necesita ser explicado después de que he explicado eso entonces escribo la aplicación MacArthur lo llama las implicaciones entonces ¿cuáles son las implicaciones de esto? entonces ¿qué? ¿qué diferencia tiene que qué diferencia es esto en la manera en la que vivo? entonces escribo eso y lo que hago es que trazo una caja o una especie de rectángulo alrededor de mi aplicación y al escribirlo quiero oírme a mí mismo predicando C.S. Lewis C.S. Lewis ¿han oído de C.S. Lewis? un gran escritor inglés él dice los grandes escritores escriben con su oído no con su ojo necesitas tener una una necesitas sentir como se oye como si lo estuvieras hablando entonces conforme escribo mi sermón estoy escribiéndolo de tal manera que no se oye como un comentario que no se oye como una enciclopedia que no se oye como un diccionario que se oye como un sermón y hay ciertas características de la forma de la comunicación para un sermón estoy escribiéndolo de esa manera y estoy colocándolo en la página de una manera que es muy fácil para que mi ojo pueda tener acceso a esta información por ejemplo cuando el presidente de Estados Unidos le habla al Congreso y al Senado él está leyéndolo de un teleprompter y lo que sucede ahí es que el y ahí el tipo de expresión ahí que está en el teleprompter no está en formato de párrafo será muy difícil leerlo y hablar si está en formato de párrafo toda nueva oración toda oración nueva comienza del lado izquierdo para que sea fácil para tus ojos conforme estás de pie viendo a la gente y cuando bajas y ves la vista y ves tus notas toda oración comienza en la izquierda en donde quiera que estés ahí en la página y si esa oración pasa a la segunda línea entonces haces un margen haces una sangría y lo colocas abajo de la primera línea de tal manera que la próxima que la siguiente oración nueva está pegada a la izquierda y lo único que está pegado al margen izquierdo es el inicio de una oración nueva y esto hace que sea muy fácil el encontrar lo que estás buscando en tus notas porque el contacto visual es muy importante además conforme predicas de una Biblia esta es simplemente mi recomendación haces lo que tú haz lo que mejor te funcione para mí nunca podría predicar usando una Biblia que estuviera en formato de párrafo será demasiado difícil encontrar la tercera oración que comienza a la mitad del párrafo necesito inmediatamente hacer contacto visual con lo que estoy buscando en ese versículo entonces esta es una Biblia con la que viajo la manera en la que está formateada todo versículo comienza del lado izquierdo y si esto les ayuda en algo para mí es más fácil predicar usando una Biblia que tiene dos columnas en lugar de predicar de una que tiene una columna esta es una columna pero cuando estoy en casa en mi púlpito predico usando una Biblia en donde todo versículo comienza del lado izquierdo es una Biblia de dos columnas porque con dos columnas cada columna solo tiene cuatro o cinco palabras es más fácil para mí entonces regresar al comienzo de la línea si solo son cuatro o cinco palabras si la línea cruza por toda la página pasa por toda la página hay muchas palabras en medio de esta página que son más difíciles de ver necesito todo en una presentación que sea rápida de acceso rápido esto es simplemente yo a mí me gusta hacerlo así lo que funcione para ti tiene que funcionar para ti lo que a ti te gusta pero esto es algo que debes considerar muy bien después 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 de la explicación y después de la aplicación y les voy a decir la importancia de la aplicación lo conecta con el oyente la buena predicación llega al oído y con la aplicación comienzas con nosotros y terminas con tú comienzas al incluirte a ti mismo pero terminas siendo muy personal y lo haces muy directo después a continuación creo que es el número trece ilustración puede que tengas una ilustración yo tengo una aplicación bajo todo encabezado primordial de los principales y yo no tengo una ilustración debajo de todo encabezado debajo de todo punto principal es una preferencia personal depende del predicador algunos predicadores usan más ilustraciones algunos predicadores usan menos ilustraciones yo uso tendo a usar menos pero las ilustraciones que uso las que uso las escribo creo que la mayoría de los predicadores cuando dan ilustraciones toman demasiado tiempo para presentarla y merodean y nada más se están dándole vueltas y entran a muchos detalles si lo escribes te ves forzado en pensar como presento esta anécdota de una manera muy breve y concisa y al escribirlo también te ayuda a colocarlo en la mente a tenerlo en la mente y presentarlo bien no dejes que tus ilustraciones eclipsen el texto tapen al texto una cosa que me molesta es cuando yo presento una ilustración y después del sermón después de que acabe el sermón estoy ahí en la parte en la puerta adelante de la iglesia y conforme la gente se va dicen algo así sí lo mismo me pasó cuando yo estuve en quinto de primaria y no dicen nada acerca de la verdad de las escrituras entonces quiero que sean impactados por la verdad no por mis ilustraciones entonces cuenta la la anécdota de manera breve y no seas el héroe de tu propia anécdota si tú te usas a ti mismo trata de usarlo de una manera en la que te menosprecias a ti mismo no de tu éxito sino más de tu fracaso después número 14 transiciones las transiciones son como pequeños puentes que conectan a las islas si cada encabezado es una isla cada punto principal es una isla necesitas transiciones que te llevan desde el final de un punto principal un encabezado principal ahora al principio del siguiente punto principal esto es hecho de muchas maneras diferentes un valor de leer otros sermones expositivos es aprender las técnicas literarias de los buenos predicadores y como incorporar las transiciones algunas veces simplemente es hacer preguntas que nos diría Pablo a continuación como él abordaría este problema a donde se volvería él él ahora nos va a decir en el siguiente versículo y quiero que noten en segundo lugar a continuación la solución y ayudas a entrar al siguiente punto después de que he escrito el cuerpo primordial el contenido primordial principal con los encabezados principales y el bochejo la explicación la aplicación las ilustraciones las transiciones ahora estoy listo para escribir una introducción y después una conclusión comienzo con la introducción lo primero que escribo en mis notas para mi introducción escribo lee los versículos y coloco ahí los números de los versículos que voy a leer porque quiero leer el texto explicar el texto y aplicar el texto si tú me estás oyendo un domingo por la mañana algunos de ustedes me han oído en la conferencia de pastores la Shepherds Conference llego al púlpito tengo mi biblia y mis notas para la predicación y digo tomen su biblia y pasen conmigo al libro de Filipenses el día de hoy quiero que veamos Filipenses 3 versículos 1 al 3 el título del mensaje es les doy el título y puedo oír a toda persona abriendo sus biblias llegando pasando esos versículos y comienzo leyendo los versículos de los que predico y escribo eso en la primera línea de mi introducción lee los versículos 1 al 3 que tan simple es eso después escribo mi introducción si hay algo en mi sermón que quizás he explicado demasiado es la introducción si hay algo en lo que paso demasiado tiempo es la introducción me he dado cuenta que cuando comienzo fuerte con una fuerte introducción generalmente predico un sermón fuerte si comienzo débil o si estoy dando vueltas o si estoy buscando al que decir pensando que decir me toma un rato recuperarme y normalmente el mensaje no es tan fuerte entonces después de que leo el texto y por cierto quiero decirle algo más conforme lo lees léelo léelo con énfasis en donde la gente pueda entender lo que estás diciendo pronuncia con claridad es lo que estamos diciendo pronuncia con claridad me doy cuenta yo encuentro que la mayoría de los pastores no pronuncian con claridad cuando leen la Biblia y me doy cuenta de que la mayoría de los pastores están más emocionados por hacer los anuncios por presentar los anuncios que leer las escrituras me voy a detener ahí léelo lentamente la mayoría de los pastores lo leen demasiado rápido y las palabras simplemente están ahí atiborradas o apelmazadas léelo de manera enfática yo tengo con una pluma lo que hago es que con una pluma subrayo ciertas palabras clave y lo que hago es que incluyo hay una diagonal para dividir el versículo en lugares donde debe haber una pausa en la lectura si agrupas las palabras equivocadas la oración se lee de una manera rara y es difícil para la gente y es difícil que la gente la entienda especialmente con las epístolas suficiente dicho en la introducción conforme la escribes debes hacer varias cosas para mí el escribir las introducciones es muy difícil es difícil para mí terminar encontrar para mí es difícil producir tres o cuatro introducciones buenas por semana y debes hacer estas cosas debes crear interés producir interés o provocar interés lo que debes hacer es que debes debes hacer que la gente tenga interés en lo que quieres decir se ha dicho que debes dar la introducción y si te fueras y si te fueras a sentar después de la introducción que la congregación quisiera empujarte de regreso y te dijera por favor regresa queremos oír el sermón porque has creado suficiente interés en ellos has infundido tal interés en ellos que quieren oírte algunas veces uso una declaración provocadora algunas veces una cita impactante a veces un acontecimiento actual a veces una crisis amenazadora MacArthur es el rey de provocar una crisis en la introducción y el sermón resuelve la crisis la gente quiere oír lo que tienes que decir si has creado una crisis lo suficientemente fuerte o puedes comenzar con una serie de preguntas conforme al empezar el sermón quiero hacerte una pregunta ¿cuál es el propósito de tu vida? ¿por qué estás aquí? ¿qué piensas que te espera al otro lado de la muerte? ¿alguna vez has pensado en esto? ¿cuál será tu respuesta? para responder esto de manera correcta es estar en línea con tu vida es estar bien en tu vida pero si pierdes el propósito mismo de tu vida estás desperdiciando tu vida solo tienes una vida que vivir no puedes repetirla entonces ¿por qué estás aquí? ¿por qué Dios te hizo? ¿cuál es el propósito mismo de tu ser? en el pasaje frente a nosotros Pablo nos va a dar esa respuesta y si alguna vez has puesto atención a lo que Pablo tiene que decir debes prestarle toda tu atención en esta mañana esto se aplica a toda persona en este edificio en este día si tú estás respirando necesitas oír lo que Pablo tiene que decir estás creando interés algo más es que muestras la importancia de este pasaje también revelas dirección presentas la idea grande de este pasaje lo que Pablo dice en estos versículos es y lo dices en una oración y para mí yo presento los encabezados principales de mi bosquejo Spurgeon presentaba los bosquejos los encabezados principales de su bosquejo al final de la introducción y en mi iglesia cuando yo digo quiero que vean en los versículos uno al tres estos cuatro encabezados la gente saca plumas saca papel y hablan pasan a la parte de atrás de su Biblia y escriben estos cuatro encabezados principales lo escriben lo último que quizás quieras hacer es repasar lo que vimos la última vez juntos repasar cuál es el enfoque primordial de este libro de este párrafo de esta historia se acuerdan que la semana pasada comenzamos viendo estos versículos y Pablo señaló que debemos regocijarnos en el Señor siempre ahora el día de hoy quiero que veamos las amenazas del gozo cuáles son esos estorbos cuáles son esos objetos que nos previenen que evitan que tengamos gozo en el Señor Pablo nos va a decir tres enemigos del gozo en tu vida eso es lo que vamos a ver el día de hoy estás ahí lanzando el anzuelo estás presentando el anzuelo para que la gente ponga atención y escuche lo que tienes que decir lo último que voy a escribir lo último que escribo es la conclusión debes terminar con fuerza en una regla general creo que hay dos grupos de personas pienso en creyentes y pienso en incrédulos y conforme llego al final quiero que la gente haga tres cosas quiero que sepan algo quiero que sientan algo quiero que hagan algo conforme quiero que hagan algo conforme quiero que sepan algo generalmente simplemente resumo lo que acabo de decir lo vuelvo a meter a tu mente una vez más de manera muy breve y quiero que sientas algo y ahí podría incluir una ilustración o ahí podría tener algunas oraciones algunas frases que están bien expresadas o quizás puedo derramar mi propio corazón pero quiero que sientan esta verdad y quiero que hagan algo quiero que actúen en base a lo que acabamos de estudiar ahora conforme esto se relaciona a los incrédulos personalmente trato de compartir el sermón perdón trato de compartir el evangelio en cada sermón en lo personal yo no hago invitaciones para que la gente se salga de su silla y camine y pase al altar al frente no obstante quiero presentar el evangelio y hacer una invitación para que vengan a la fe en Cristo en tu corazón y si no he hecho eso ya en el sermón quiero hacer eso aquí al final y normalmente concluyo diciendo si te encuentras aquí el día de hoy sin Cristo creo que tú estás aquí por una porque Dios te ha puesto aquí en una cita divina es Dios quien te trajo aquí hoy y debes entender que todo lo que he dicho no va a tener sentido en tu vida hasta que primero llegues a conocer a Jesucristo como tu Señor y Salvador Jesús es el Hijo eterno de Dios quien vino a este mundo nacido de una virgen él nació de manera totalmente distinta a ti y a mí de ti y a mí nació sin una naturaleza pecaminosa y por lo tanto él pudo vivir una vida perfecta y sin pecado una vida que tú y yo no podemos vivir él la vivió de manera perfecta y es su obediencia perfecta a la ley de Dios lo que es acreditado en nuestra cuenta si tú crees en Jesucristo si tú entregas tu vida a él el día la obediencia perfecta de Cristo va a ser acreditada a tu cuenta en el cielo pero más que eso al final de su vida Jesús fue a la cruz y fue levantado para morir y ahí en esa cruz Dios tomó los pecados de todos aquellos que jamás creerían en él y los transfirió a Cristo y al que no conoció pecado por nosotros Dios le hizo pecado para que fuésemos hechos justicia de Dios en él y no hay otra esperanza para la salvación no hay otra esperanza para el cielo sino que creas en Jesucristo quien murió en la cruz por los pecadores no hay salvación en ningún otro hay salvación porque no hay otro nombre dado a los hombres bajo el cielo en que podamos ser salvos Jesús dijo yo soy el camino y la verdad y la vida y nadie viene al Padre sino por mí cuando él murió en esa cruz lo lo quitaron y lo metieron en una tumba y después de tres días en el tercer día con toda la autoridad inherente en él como el Hijo de Dios él se resucitó a sí mismo de los muertos y él salió caminando de esa tumba un Cristo un Salvador vivo resucitado victorioso y él ha ascendido al cielo y está sentado a la diesta de Dios el Padre en el cielo y el día viene cuando toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Jesucristo es Señor para la gloria de Dios Padre y o tú vas a doblar la rodilla ante Jesús en esta vida o doblarás tu rodilla en el juicio final en el mundo venidero y tú tienes una oportunidad ahora en este momento mismo de creer en Cristo de comprometer tu vida de doblar la rodilla y rendir tu vida a Jesucristo te llamo en su nombre en este momento mismo a que rindas tu vida a Cristo y confíes te encomiendes a Él ¿por qué te vas a detener? ¿por qué vas a perder tiempo? ¿por qué no lo haces? cuando tienes una oportunidad de esta magnitud te es dada ¿qué excusas le das al Señor? ellos parecen van a parecer estar tan vacías van a parecerse tan vacías en el último día que si no crees esta podrá ser la última oportunidad que jamás tendrás de oír el Evangelio y de entregar tu vida a Cristo te llamo en este momento a arrepentirte de tus pecados y a volverte a Jesucristo y recibirlo como tu Señor y Salvador yo quiero terminar con Cristo y con Él crucificado y Cristo resucitado de los muertos y Cristo sentado a la diesta de Dios Padre y voy a y cierro con una palabra de oración y entonces conforme los instrumentos tocan tomamos la ofrenda y me regreso y vuelvo a regresar al público y digo al despedirnos si alguien aquí el día de hoy quiere hablar acerca de comprometer tu vida de entregar tu vida a Jesucristo voy a estar aquí de pie en la parte del frente y voy a tener otros ancianos y pastores conmigo al frente por favor acérquense nos encantaría hablar con ustedes llorar con ustedes y mostrarles a partir de la palabra de Dios como creer en Cristo no te vayas de aquí el día de hoy sin Cristo como tu Señor y Salvador pongámonos de pie ahora para orar para cerrar en oración y concluyo el servicio de oración creo que es una presentación mucho más eficaz del evangelio que cantar diez versos de tal como soy diez estrofas de tal como soy yo me doy cuenta que la gente que está bajo convicción profunda no quieren caminar y caminar en frente de la gente que está llena de gente Spurgeon dijo el venado que está herido quiere huir y colocarse atrás de un arbusto y lamer sus heridas solo pero la gente entonces si quiere venir puede venir en términos privados a mí y hablar conmigo de su salvación y cómo están delante del Señor entonces ese es así es como la conclusión la llevo a cabo y trato de pensar en cómo puedo presentar el evangelio de una manera que de alguna manera en cierta manera que de una manera que sea una extensión de este pasaje de las escrituras permítame darles dos cosas más que hago después de que he terminado después de que he escrito todo el sermón número 17 designación o identificación eso está en sus notas si no está escríbanlo ahí escribo un título para el sermón y como se como se coloca en la internet está en línea y conforme es archivado necesito un título y el título necesita ser un resumen breve de qué trata el sermón ahora voy a seguir aquí adelante sé que deberíamos haber tomado un descanso pero permítame terminar esto la cuarta fase la fase de evaluación quiero repasar mi manuscrito yo encuentro la diferencia que la diferencia entre un buen sermón y un gran sermón algunas veces es una hora más eso significa que me tengo que levantar una hora antes algunas veces tengo que despertarme dos horas antes más temprano un domingo por la mañana sea lo que sea que se necesite es lo que voy a hacer entonces número 18 es revisión y lo que hago aquí es que leo mi manuscrito no leo mi manuscrito por así decir nada más por leerlo el manuscrito contiene probablemente 60% de lo que voy a decir lo he pensado cuidadosamente sé hacia dónde voy sé lo que voy a decir siempre van a haber cosas adicionales que creo que el Espíritu Santo trae a mi mente mientras que estoy predicando que voy a añadir pero quiero repasar el manuscrito porque eso es en esencia el camino por el que voy a viajar y conforme lo veo quiero lo que hago es que evalúo repaso la extensión si tengo demasiadas páginas y sé que no puedo meter toda esa información voy a estar bajo presión y no voy a hablar tan bien si me siento como si tengo que decir mucho en un corto periodo de tiempo entonces comienzo a sacar cosas a quitar cosas de mi manuscrito y lo meto en la parte de atrás de mis notas como estas páginas que tengo aquí y están ahí si lo necesito si termino antes de lo que pensé que iba a terminar lo más fácil es sacarlo pero necesito sacarlo en segundo lugar necesito repasar la calidad evaluar la calidad evalúo la extensión la introducción está bien escrita el bosquejo es simple conforme estoy leyendo esto hay un flujo esto está bien dicho bien expresado hay algo que no quede claro y lo que hago es que evalúo el equilibrio si tengo tres encabezados no quiero cinco páginas para un encabezado media página para el segundo encabezado después diez páginas para el último encabezado quiero que haya algo de equilibrio para que esté esparcido entonces estoy evaluando todo eso estoy evaluando la precisión he interpretado esto correctamente quiero evaluar el flujo es esto fácil de seguir quiero evaluar el vocabulario necesito mejores palabras aquí hay algo en lo que siempre estoy pensando estoy repitiendo mis palabras R.C. Sproul es uno de mis profesores él se metió a mi mente y me dijo nunca nunca repitas si lo repites hazlo rara vez por ejemplo no puedes decir la palabra bendición diez veces no significa nada no puedes seguir diciendo gracia una y otra y otra vez fuera de la Biblia el libro que más uso que cualquier otro libro es un libro que me ayuda a buscar palabras de sinónimo un diccionado de sinónimo estoy buscando sinónimos palabras alternas alguna palabra que un adolescente podría entender estoy buscando palabras que un abogado preparado entendería estoy buscando palabras palabras que una ama de casa podría entender y presentas lo que haces es que colocas en capas tus sinónimos de tal manera que hay un sinónimo que la mayoría de la gente puede tener acceso al que la mayoría de la gente puede tener acceso y después de eso tenemos internalización necesito que este manuscrito esté en mi mente y corazón conforme lo repaso tengo mi pluma y estoy haciendo marca estoy subrayando cosas señalando cosas esta es una manera en la que lo meto a mi mente esto hace que sea obvio en mi manuscrito algún punto estoy quizás colocando estoy trazando trazando rectángulos tengo un marcador amarillo tengo cosas subrayadas todo lo que toco fluye en mi mente me ayuda a conocer el mensaje y después necesito sentir el mensaje y lo oro a Dios y oro a lo largo de este manuscrito y confieso pecado y alabo a Dios por lo que ha hecho por mí conforme sale de este pasaje de las escrituras le pido a Dios que haga que mi propio corazón sienta el peso del sermón de manera consciente pienso en que quizás nunca más en mi vida vuelva a poder predicar este pasaje esta quizás sea la única vez y la última vez que pueda predicar estos tres versículos le voy a dar cuentas al Señor el último día por cómo predique estos tres versículos quiero que Dios quiero yo sentirme quiero sentir el peso de mi deber ante el Señor y después quiero vivir el mensaje le pido a Dios que haga verdad esto en mi vida me meto al coche y voy a casa voy a la iglesia y mientras voy en el coche a la iglesia estoy pensando en el mensaje estoy pensando en mi manuscrito estoy pensando en el texto no he tratado de memorizarme el texto pero virtualmente puedo recitarlo porque he estado analizándolo y leyéndolo tantas veces y al entrar al edificio estoy saludando a la gente pero en mi mente estoy predicando el sermón estoy pensando en esto conforme estamos cantando los himnos estoy pensando en las primeras frases que están en este manuscrito y lo que voy a estar diciendo y algunas veces en mi mente estoy pensando todavía en un par de pensamientos más que debo incluir en mi manuscrito y cuando entro al púlpito tengo mi biblia tengo una carpeta este es uno grande pero porque tengo en todas mis notas aquí pero tengo una y lo tengo abierto una pequeña carpeta de tres argollas donde tengo mis notas de predicación y les digo tomen su biblia pasen conmigo a filipenses 3 versículos 1 al 3 hoy quiero hablarles acerca de regocijaos en el Señor siempre si me siguen quiero comenzar leyendo el texto que va a ser el enfoque nuestro enfoque el día de hoy finalmente hermanos regocijaos en el Señor siempre y leo el pasaje entero y ya lo he hecho con ustedes y ahora quiero añadir dos cosas más número 21 interacción después del sermón hay un momento dorado en mi ministerio puedo hacer más bien pastoral en la hora después de mi sermón que en ocho horas a lo largo de la semana mientras que la palabra está en los corazones de la gente mientras que todavía están bajo la influencia del Espíritu Santo quiero estar disponible para hablar con quien tenga que hablar y hay una habilidad realmente muy necesaria ahí después del sermón no para quedarte ahí hablando con tus mejores amigos o la gente que siempre se te acerca a hablar contigo tengo mi ojo abierto para el hombre de negocios que está ahí parado en la esquina solo que está esperando que todo el mundo se vaya y se me acerca después de que todo todo el mundo se ha ido quiero encontrarlo y algunas veces me acerco a él y me presento me da tanto gusto que hoy veniste a mi iglesia como el día de hoy ha influenciado tu vida estoy buscando visitas estoy buscando invitados estoy buscando gente que tiene algún tipo de mirada desesperada en su rostro no estoy buscando a mi club de fans de admiradores no estoy buscando a gente que me va a estar dando de palmadas en la espalda necesito aliento como cualquier persona pero no quiero estar amarrado a eso porque normalmente siempre me dicen lo mismo semana tres semanas estoy buscando al clamor al clamor afligido a la persona a la que puedo ministrar en este momento algunas veces mi oficina está en otro lugar y algunas veces cuando ve a esa persona le digo bueno porque no regresamos al centro de adoración vamos a sentarnos y hablar y nos sentamos y hablamos ahí en silencio en la quietud en el silencio del santuario vacío y yo soy el último que deja el edificio y sale del edificio me quedo tan largo como alguien quiera hablar conmigo porque ese es un momento de oro cuando la semilla ha sido sembrada el poder interactuar con la gente que tiene necesidades espirituales y si alguien se quiere acercar y ustedes saben tratan de corregir algo en mi sermón claro que tengo que tener un espíritu humilde pero este no es el momento para tener este tipo de discusión o de diálogo tengo que hablar con la gente que tiene gran necesidad entonces esa es la interacción digo esto para que les quede claro lo importante que es la hora después de que predicaste de estar accesible de estar disponible a la gente y si tienes niños pequeños tu esposa quizás necesite irse a casa sola con los niños y comience a darles de comer y quizás tú buscas un aventón con alguien más que te va a dejar en casa yo encuentro algunos pastores jóvenes que dejan el edificio demasiado temprano y deberían haberse quedado más tiempo y haber estado disponibles ahora el último encabezado que quiero darles es intercesión esencialmente comenzamos con intercesión ahora terminamos con intercesión y conforme me meto al coche y manejo hacia casa de regreso empiezo a orar y simplemente oro porque Dios tome el mensaje que ha sido predicado y que Dios lo preserve en los corazones de la gente que Dios bendiga a su congregación a su iglesia que Dios edifique a su pueblo que Dios salve a los perdidos que Dios convenza de pecado a los perdidos que Dios no dé descanso a aquellos que no se han convertido hasta que encuentren su descanso en Cristo que Dios levante a los que están que Dios despierte a los tibios y sea lo que sea que me venga a la mente simplemente estoy llorando conforme voy a casa que Dios haga que el sermón que ha sido presentado que tenga éxito cuando llego a casa abro mi cuaderno de notas y tomo las páginas que hayan sido digamos 15 a 20 páginas lo tomo y lo engrapo lo que dije durante ese sermón que fue bueno que no estaba escrito en mis notas antes de que lo olvide lo escribo ahí en el margen para que si vuelvo a predicar esto si alguien en otra conferencia dice bueno voy a me piden que predique acerca del tema mientras que está fresco en mi mente yo escribo lo que añadí a mis notas si hay algo más que necesita ser ajustado lo que hago es que ajusto eso y después lo coloco lo pongo ahí en la puerta de la casa y cuando salgo el domingo el lunes por la mañana a la oficina llevo esas notas se las doy a mi secretaria las escanea tiene un registro permanente ahora de mis notas que escribí y que voy a tener por el resto de mi vida tengo una copia escaneada de todo el sermón que he predicado en los últimos 34 años en su computadora y entonces es importante para mí darle eso y ella entonces toma la copia la copia impresa y lo archiva por un año y siempre tiene también una copia escaneada en su computadora algunas veces le pido que me lo imprima y tengo que sacar algo de información de ahí para preparar algún mensaje de un libro diferente de la Biblia pero algo de investigación que hice aquí puede encajar por allá entonces esa es la mecánica en cierta manera un panorama muy rápido realmente me encantaría tener tres o cuatro tres o cuatro sesiones y lo que hago en Estados Unidos es que coloco aquí las notas escritas de mi sermón y vamos analizando una página a la vez y muestro les enseño por qué pongo lo que pongo en dónde lo pongo por qué lo pongo en la página para que tengan una idea de lo que cómo se vería un juego de notas de un sermón obviamente no puedo hacer eso en español entonces simplemente vamos a tener que llevar una conclusión en este punto creo que los grandes predicadores siempre están buscando ser mejores que hay un sentido que tenemos no importa en qué punto estamos de nuestra predicación siempre debe haber este sentimiento de que no he llegado al punto al a lo máximo y puedo seguir mejorando no soy lo mejor que puedo ser y debo seguir mejorando creo que una de las mejores maneras en las que tú mejoras en tu predicación es al oír a otros grandes predicadores entonces quien tú crees que es un gran predicador yo descargaría esos sermones o los leo y los imprimo y aprendo a ver cómo hacen ellos una introducción cómo trabajan con un bosquejo aprende cómo ellos explican un pasaje aprende cómo ellos lo dividen aprende cómo ellos hacen aplicaciones aprende cómo usan ilustraciones la primera frase después de una ilustración tiene importancia crítica aprende cómo hacen una cómo entran una transición de una ilustración aprende cómo hacen cómo presentan conclusiones todo eso tiene una importancia crítica continuamente debes estar mejorando tu español mejora tu vocabulario que alguien en tu iglesia se acerque y te diga cuando has usado las palabras mal cuando has usado la gramática o la sintaxis de manera equivocada mi mamá ha tenido que me da pena cuántas veces he hecho una carnicería del idioma inglés y se vuelve un estorbo para la gente para la gente que te escucha porque están oyendo lo que están están olvidando lo que estás diciendo y están acordándose de tu falla de tu falla gramatical entonces mejora esfuérzate esfuérzate la manera en la que dices lo que dices tu expresión y voy a decir algo más y después tengo que concluir esto aprende a predicar de todos los diferentes géneros literarios de la biblia cuando yo me gradué del seminario yo era el señor epístola lo único con lo que me sentía cómodo predicando era predicando un epístolo y tenía un techo muy bajo sobre mi cabeza y cuando fui al seminario para para graduarme para prepararme en mi doctorado R.C. Sproul me empujó a que comenzara a predicar narrativa a comenzar a predicar poesía hebrea a comenzar a predicar parábolas a comenzar a predicar discursos y mi y mi predicación comenzó a mejorar conforme yo prediqué otras porciones de la biblia una de las cosas más grandes que me ha ayudado era predicar a lo largo de los salmos hay una manera de expresión una hay una expresión que el salmista tiene que va a mejorar que va a ayudarle a mejorar la capacidad de cualquier persona de comunicación hay figuras de dicción hay metáforas hay ananologías hay hipérbole todas las diferentes herramientas entonces te aliento a que prediques los salmos un predicador promedio se vuelve un buen predicador cuando predica los salmos un buen predicador se vuelve un gran predicador cuando predica los salmos vas a ir de blanco y negro a cuatro colores conforme te expresas como el salmista las epístolas simplemente son una carta son como un correo electrónico te vas a oír como un correo electrónico en el púlpito si lo único que haces es predicar las epístolas no debes oírte como un correo electrónico si tú predicas los salmos te vas a oír como un poeta vas a tener todas las todas las ventajas del idioma a tu disposición conforme el salmista así como el salmista las usa hay unas cuarenta figuras de dicción que se usan en los salmos vas a tener muchas flechas en tu aljaba conforme haces eso bueno esto nos lleva a la conclusión de una noche completa que hemos disfrutado juntos yo lo que hice es que me pasé el letro de alto y no frené necesito dejarlos ir les voy a regresar los cinco minutos que les debo voy a dejarlos salir cinco minutos antes entonces mañana por la noche voy a hablar del movimiento carismático espero que puedan estar aquí vamos a tener un buen tiempo juntos en el señor permítanme orar padre te doy gracias por estos hombres su compromiso con estar aquí en esta noche su deseo su deseo por estar por ser parte de esta conferencia oro porque lo que ha sido dicho en esta noche que les es útil oro porque les ayudes a retenerlo que tú lo incorpores en su ministerio oro porque alientes estos hombres que los edifiques que les des un sentido de que por la gracia de Dios puedo hacer lo que me has llamado a hacer oro porque sean fieles en predicar la palabra y oro porque este próximo domingo conforme preparan y entran al púlpito que los uses poderosamente en la expansión de tu reino que les des gran gozo conforme estudian tu palabra y que tú los bendigas sin medida con tu favor conforme ellos llevan a cabo la tarea que tú les has asignado que tú exaltes que tú levantes tu rostro y hagas que tu gracia brille en ellos que tú los bendigas en toda manera en el nombre de Jesús amén amén que Dios los bendiga gracias 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 Gracias. Gracias. Gracias.